Hey, ¿qué tal a todos? Según comentó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, en el más reciente reporte dado a conocer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de junio desde el Palacio Nacional, pese a un evidente retraso en el avance de obra, el puente vehicular Nichupté, que conectará el centro de Cancún con la zona hotelera, quedará listo el 30 de agosto próximo. Lo anterior supone que en dos meses deberán concluir el 50% restante de esta obra, la cual inició oficialmente en agosto del año 2022. El funcionario informó además que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes invierte en mitigación ambiental un total de 500 millones de pesos, la cual implica que por cada hectárea del manglar impactada durante la construcción del puente se reforestarán otras 100 hectáreas. Sumado a lo anterior, se ha confirmado que el puente en particular debe pasar por una zona lagunar. Por tal motivo, las obras se ejecutan con una técnica llamada top-down, que minimiza enormemente la afectación al medio ambiente. El puente vehicular unirá la zona centro de Cancún desde el Boulevard Colosio hasta el kilómetro 8 de la zona hotelera de Cancún, atravesando así la laguna Nichupté. Esta obra forma parte de un paquete de infraestructura urbana que comenzó el gobierno federal en agosto en 2022 en Cancún con una inversión de más de 10 mil millones de pesos, la cual incluyó la remodelación del Boulevard Colosio, que ya está concluida, la modernización del distribuidor vial a la altura del Aeropuerto Internacional de Cancún, que también ya está concluida, así como la ampliación de la avenida Chacmol, también concluida. Sin embargo, de todas las anteriores obras, el puente es el más costoso y el que presenta mayor retraso respecto a los tiempos de entrega anunciados por la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues este mismo proyecto debía haber sido entregado a finales del año 2023. Y aunque Nuño Lara aseguró que el puente estaría listo en agosto próximo, es decir, en alrededor de dos meses, la obra tiene muy escaso avance en la parte que correrá sobre la laguna Nichupté, por donde se extenderá alrededor de ocho kilómetros para poder desembocar en el kilómetro 12 del Boulevard Cuculcán en la zona hotelera de Cancún. Pese a ello, el avance más visible es en tierra, pero más exactamente sobre el Boulevard Colosio, donde inicia el viaducto elevado que debe continuar a ocho metros de altura sobre el cuerpo lagunar. Sin embargo, a simple vista, es evidente que hay un progreso lento en la colocación de los pilotes sobre los que descansará la pesada estructura de concreto que conformará el puente. La propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha informado de más de diversos inconvenientes que han implicado retrasos en esta obra. Y uno de los más importantes fue el hallazgo de una caverna natural de 67 metros de diámetro y una profundidad imposible de determinar por el equipo de sonar, lo cual obligó a hacer uso de pilotes reforzados para esta obra. A lo anterior se sumó el sobrecosto del proyecto, puesto que la obra se adjudicó mediante licitación pública a la empresa ICA, por un monto de 5.570 millones de pesos. Sin embargo, el reporte de avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión del gobierno federal, al primer trimestre de este año 2024, confirmó que el costo de la obra se ha elevado ya hasta los 7.847 millones de pesos. Es decir, que se ha encarecido en un 40% respecto al presupuesto original con el que fue licitado en la primera mitad del año 2022. El puente vehicular Nichupté busca aliviar el congecionamiento vial, dando una segunda alternativa de circulación a los miles de autos que diariamente recorren la zona hotelera de Cancún, los cuales solo cuentan con dos carriles para entrar y dos carriles para salir de la zona turística de la ciudad. El puente será una vialidad urbana totalmente suspendida en pilotes, con una longitud total de 8.8 kilómetros, y se conformará de una sección terrestre y una sección que cruza una porción del sistema lagunar Nichupté, para así conectar la ciudad de Cancún con la zona hotelera. Por último, el puente vehicular contará con tres carriles de 3.5 metros cada uno, en donde uno de ellos será reversible, dependiendo la situación, además de que contará con dos entroques de acceso para los vehículos. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal, para que sigan al tanto de estas importantes obras que se construyen alrededor de México. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!